es permisivo es como si yo veo que están matando un amigo mío, un hermano y yo lo dejo y nada más lo grabo para saber ah mira que lo mató, no, yo tengo que yo tengo que defender como en la única manera que escuchan un dominicano hablando de política, es el día de los votos mi hermano, que puede ir y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, el candidato que hizo esa propuesta no estoy de acuerdo y voto por el otro, por A o por B, pero yo me manifiesto luego, no me venga usted a decir que el gobierno es malo que esto está mal porque usted no participó en contra de lo malo, se confabuló o se hizo el ignorante y hay un adagio muy religioso que dice y que lo podemos aplicar, que hay un pecado de omisión usted sabe lo que es omitir usted saber que hay que hacer algo y no hacerlo para que mañana no venga usted a decir que el gobierno es malo vaya y vote cuando lo convoquen para que usted dé a conocer su posición en cuanto a las acciones de tal o cual gobierno o que usted está de acuerdo o que está en desacuerdo pero vaya y vote no se quede en su casa aunque usted te cojo con una pata menos llame una ambulancia un 911 y cuando llegue le diga que quiero ya votar mónteme en esa camilla usted quiere opinar en este país usted quiere tener voz y voto participe así no se me quede en la casa porque después no tiene derecho a hablar porque se confabuló se quedó callado cuando tuvo que hablar se quedó callado cuando emitieron leyes contrarias al diseño de Dios entonces no me venga usted a ser más más santo que el santo y más evangélico que los evangélicos cuando usted se queda en su casa y dice esto no lo salva nadie es verdad que Jesucristo viene es verdad que hay destrucción pero Dios hace camino donde no lo hay me voy me regué